Como cada martes en Córdoba hoy por hoy, el inquilino, Juan Bolaños, que está buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy tenemos un spin-off de la revista 17, la revista que editaba el ayuntamiento para analizar la cultura en Córdoba. A ver, explica eso. Sí, en esa revista realizamos una entrevista con Juan Serrano, los aquí presentes, y esa entrevista fue grabada en vídeo, y en ese vídeo, donde no aparecía en la transcripción en papel, por eso digo que es un spin-off. Es un fragmento que quedó fuera de la entrevista que finalmente leímos en papel. Pues de forma distendida, ya Juan Serrano contaba el momento en que Pepe Duarte, que recientemente nos dejó, Pepe Duarte y él conocían a Picasso. Lo hicieron en Francia, acuden a una de las ciudades francesas donde les dicen que está Picasso, y se produce ese mágico encuentro, ¿no? Ese mágico encuentro. Pablo, somos pintores españoles, y contesta Picasso y yo también. Lo escuchamos. Lo escuchamos. Y lo vemos en la versión de RadioCórdoba.es. Lo escuchamos y lo vemos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Llegamos a ver a Can Bailes, que era el marzón de Picasso. El tío vivía en París, tenía un despacho fenomenal, de caoba, de mueble, yo se los recuerdo perfectamente. Y entonces nos llegamos, somos españoles, y nos recibieron, tío, o sea, que ni siquiera dijo, bueno, que nos recibió en su despacho. Bueno, ¿y qué crees? Pues queremos ver a Picasso, porque no hemos enterado. No, queremos ver, bueno, no sé. Dice, mira, Picasso está en Valorir, que va a organizar una corrida de toros. Nosotros ya no teníamos dinero y ya nos veníamos para abajo. En Charles Spence, que es cerca de Nice, estaba, digo, bueno, pues ya nos vamos para abajo, ya nos gastamos el dinero que tenemos. En los villanos nos teníamos dinero para más y nos llegamos a Valorir. Bueno, pues llegamos Pepi y yo a Valorir. Y efectivamente, llegamos a hacer una corrida de toros, pero nos confundieron con los novilleros. No hablábamos franceses, las puñeterías franceses, llevábamos una pinta, efectivamente. Bueno, entonces la hija de Manolo Gué, que hablaba español y tal, ya que Manolo Gué era el escultor, amigo de Picasso, muy buen escultor, pero bueno, que no ha tenido demasiado... Sí, 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 es muy conocido, pero en los círculos de la hija, nos presentamos, nos coincidimos con ella y le explicamos que no somos los toreros, que nosotros no somos los toreros. Y entonces, pues la mujer casi se compadeció de nosotros y nos dijo, hombre, sí, ¿qué es lo que queréis? Pues mira, queríamos ver a Picasso. No, por favor, si es que hay aquí cantidades de gente americana que están... Porque John Les Pen es un sitio donde se hacía cerámica. Porque Picasso, una temporada, como se veis, que se dedicaba a hacer Picasso, pero todo el pueblo surge al calor de la cerámica de Picasso. Y cuando iba a comprar una cerámica y se ha visto la cerámica de Picasso, total, que todo el pueblo estaba alrededor de Picasso. Y esa mujer es que, pues, Picasso tenía como una guardia predatoriana, no había quien se acercara a él, ¿no? Era un mito. Entonces nos dice, mira, Picasso vive en una finca lejos, como el brillante aquí, por ejemplo, salimos pepillos corriendo para allá y yendo para allá aparece un chevro de esos negros, un cochazo y Picasso. Y lo vimos. Y lo vimos. Y venía su hijo por la cabeza, porque iba a llegar al pueblo a hacer una especie de manifestación o de carnaval. Y al verlo en el coche, digo esto, porque la imagen la tengo muy, porque el pueblo era muy alto y un tío con una cabeza rapada así, como, que era un espectáculo. Y Picasso era muy serio con esa mirada que tenía. Y salimos corriendo detrás del coche para volver al pueblo. Y al momento, y habían hecho una plaza de madera improvisada, ¿no? Y Picasso estaba en el centro, probando un micrófono. Todo el mundo me ha dado muchas gracias, pero bueno, me he arrepentido. Y estaba, y yo llego corriendo y me caigo así, casi, al llegar, estaba con el micrófono, allí de pie, en medio de la plaza. Y le digo, Picasso, que yo soy pintor español. Y bueno, y dice, yo también. Bueno, a partir de ahí, mira, he leído ya todos los libros que ponen a Picasso para ir. Pero me apareció una persona magnífica, me apareció. Y me dijo, vamos a ir a la playa, tarde, mañana, ¿no? Y si queréis nos vemos allí. Pepe tenía una tos, una especie de bronquite horrorosa. Total, que nos fuimos a la playa, estuvimos con él, estuvimos nadando, ahí a su lado. Y luego, nos dejaron, fíjate, que fuéramos a sus estudios, a un estudio que era una nave de risa, llena, con todas las obras para él. Y nos dejaron, venga, entra, entra y nos dejaron salvo allí. Era el momento de haber mangado barras. Yo me arrepiento. De repente, de la humanidad. De repente, de la humanidad. Total, que después de esa aventura, pues, de estar en el museo y todo, nos dio que fuera, que iba a comer, es decir, una especie de carpa muy grande, una mesa enorme. Es decir, no había 50 personas, allí no había nadie. Y Picasso estaba en la cabecera. Y cuando nos vio entrar, por la puerta de allí, nos llamó. Y entonces, Pepe y yo, nos sentamos a su lado. Y Pepe con una toma. Que yo decía, Pepe, por favor, contente, que esto es un espectáculo. Oye, cómo estás con esta toma. Otra, la anécdota siguiente es que teníamos una postal con el montón de... Con el nombre del cordero, que está en la plaza de Valorín, ¿no? Que es un hombre con un cordero así. Y dijimos, Picasso firma, dedícanos la postal, ¿no? Fíjate cómo son esta gente que coge la tarjeta y empieza pintando cosas en la postal. Y nos lo dan, nosotros. Aquellos firmaron nosotros, que te digo yo. Además, de que eres como un dios, ¿no? O sea, que nosotros estábamos allí, que no nos lo creíamos, que estuviéramos allí, ¿no? Total, nos dio la postal y ya nos vinimos a España. Y la postal la tendrá Pepe Duarte. Pero como la hizo con bolígrafo, seguramente se ha borrado, ¿no? Que ganaron las huellas. Y le dije, ah, oye, su mujer, que la busque. Porque eso es una cosa importante. El inquilino. La bleuda de la postal armado. Gracias.